Lo más importante para nosotros es la salud y el bienestar de Mónica Ossetti en esta historia. Que quede muy claro, pero hemos tratado de comprender lo que sucede porque es difícil cuidar a un enfermo, es muy complicado y a quienes nos ha tocado lo sabemos. Tenemos una exclusiva más donde su hermano José nos comparte cuáles son todos los cuidados y todas las cosas que se tienen que llevar a cabo con un paciente de esclerosis. Vamos a verlo. Antes era cuidado por mi mamá, que lo hacía con mucho amor y en su casa y la tuvo por cuatro años o más mi mamá. Pero mi mamá es una persona de casi 80 años que usa bastón, que usa tanque de oxígeno. Mónica tiene esclerosis y su condición es difícil porque hay que atenderle muchas cosas. Y tiene 14 años y es degenerativa y es progresiva. Hay medicinas que cuestan 25 mil pesos mensuales y son cuatro dosis, una a la semana. Pues hace unos cinco años que Mónica no tiene un tratamiento para su enfermedad, pero a Mónica le fallan a veces las ideas también muy bien y eso lo van a constatar porque está ahorita en análisis y cosas con la fiscalía. Porque para estas alturas, 14 años, somos su familia, la que estamos alrededor de ella dándole ánimos, tratando de poner presupuesto, olvídese de medicinas y esas cosas. Señor Mónica usa a veces pañal, ciertas cosas en su alimentación, en sus consumos que prefiere. No le permite que le den en la boca y de su mamá sí deja que ahí le ponga pastel en la boca y gelatina y cosas, pero ella quiere hacerlo. Y yo hasta a medida que pude, tuvo enfermera y tiene enfermera, pero no es de 24 horas, no necesita de 24 horas, se atiende por ella misma, prende la televisión, tiene un teléfono todo el tiempo y lo usa. Yo durante 14 años nunca llegó a la casa nadie con ayuda. Fui a pedirle trabajo a mucha gente importante de la televisión y no quisieron, no me dieron, ya no les guste. Nadie más me dio trabajo. Tengo tres años que no trabajo en la televisión porque ya chole a lo mejor conmigo. Se me van a asignar tratamientos y citas psicológicas con médicos especialistas y estoy todo dispuesto y, por supuesto, agradezco y recibo la ayuda que se me dé porque la necesito, porque soy un cuidador. Es mi obligación, mi hermana, y su bienestar y que coma diario. Pero es obligación de todos que esto no nos pase como sociedad. Por eso le doy la entrevista, señor, por eso hablo de esto, porque quiero que se divulga en forma correcta lo que está pasando. ¿Saben qué ocurre? Que cuando uno tiene un pariente enfermo, se enferma toda la familia. Y hay mucha gente que te dice, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Pero el atender un enfermo, sobre todo como en el caso de Mónica Dossetti, en el caso nuestro, que han sido yo, he cuidado a mi mamá por 10 años y hay puntos donde quieres llorar porque se te junta el lavado con el planchado y te desesperas. Y además, en el caso de mi madre, lo digo porque yo lo vivo, es una mujer mayor que no se va a hacer más joven. Entonces, sí hay que prepararnos para cuidar a nuestros viejos o a nuestros hermanos o a nuestras hermanas que caen en desgracia porque no estaban preparados con el protocolo necesario. Ahora, importante volver a subrayar que José no se deslinda de la responsabilidad y del error que cometió al maltratar y al violentar a su hermano. Son dos cosas totalmente diferentes y aquí lo dijo claramente. Y además, él está siguiendo el proceso jurídico que este delito le ha requerido. Sí, él nos está deslindando, no está diciendo que la imagen no es lo que se ve, no está diciendo absolutamente nada, simplemente está mostrando la otra cara de la moneda con respecto a lo que se vive como cuidador, pero reconoce 100% el error que cometió. Y ayer le preguntábamos fuera de cámaras qué puede suceder y nos decía que había varias opciones. Lo digo rápidamente, una, que no le permitan jamás volver a acercarse a su hermana. Dos, que el tiempo de restricción sea en determinado tiempo y después tratamientos, terapia, etc. Y tres, una pena en cárcel. Él está dispuesto a afrontarlo, pero lo habla honestamente. Nuevamente este fin de semana visitamos la casa de Mónica Dossetti, ustedes lo saben. Ella vivió una escena muy fuerte de violencia doméstica, padece esclerosis. ¿Quién la está cuidando ahora que su hermano está alejado del domicilio por orden de la autoridad? ¿Qué está pasando ahí? Aquí lo tienen. El equipo de Venga la Alegría acudió de nueva cuenta al domicilio de Mónica Dossetti en Tepoztlán, Morelos, donde nos encontramos con unos policías quienes pedían que nos retiráramos del lugar, a lo que permanecimos ahí sin causar ninguna molestia, buscando respuestas sobre los lamentables actos de violencia. Yo le dije a la señora, que si no hay nada más que... Yo lo que... Ah, sí, mira, qué bueno que le dijiste eso. No, pero la señora no entiende. Pero la que habló fue la mamá, la hermana... Sí, la mamá. Ok. La mamá se está ahí. Se abstiene, ¿no? Es su derecho ya no... Sí, por supuesto. No la podemos obligar nosotros ni podemos exigirle que... Miren, nosotros estamos aquí porque la señora está inconforme, está incómoda, está incómoda de que estén aquí. Además, unos vecinos de Mónica Dossetti revelaron si tenían algún tipo de relación con Pepe, hermano de la actriz, y el por qué se le veía un golpe en la frente. Todos están muy torcidos, la neta. No hay nada. La gente está muy torcida ya. Toda. Ya no sabe la verdad en quién confiar. Sí, mejor así a lo que yo la veo que... Desde Teposplan, Morelos, informó para Venga la Alegría, Yael Banegas. Hoy sabemos que la mamá de Mónica viajó de Puebla, la mamá y una tía, y son quienes están haciéndose cargo de Mónica ahora que su hermano está alejado del domicilio, y su hermana, que también ya habló aquí con nosotros en Venga la Alegría, llega esporádicamente algunos días a apoyar a la familia. Es decir, no se quedó sola, que era la gran preocupación que todos teníamos, ¿no? Justamente ayer, José Dossetti, en entrevista exclusiva aquí, en vivo, en Venga la Alegría, lo que dijo es que él justamente relevó a la mamá en las tareas de cuidar a Mónica Dossetti, porque la mamá estaba sobrada. Es una mujer de más de 80 años, y bueno, han tenido que entrar al quite, evidentemente. Sí, tuvo que venir de Puebla, a pesar de sus problemas de salud, para poder ayudar a Mónica, que todavía puede hacer unas cosas por sí misma. Ella puede comer alimentos sólidos por sí misma, puede moverse en su silla eléctrica, puede retirar la bacinica, o sea, puede hacer algunas cosas afortunadamente. No deja ser una situación muy complicada y deseamos que se resuelva a lo mejor.